8 de la mañana se cierra la reja de la escuela Abran Castellanos y adentro la directora Feliz comunicando a sus alumnos un gran logro. La escuela primaria Abran Castellanos ganó el primer lugar de todas las unidades de la escuela aburrida. El primer lugar está ahora sí con los aciertos por encima de escuelas de prestigio y de renombre ya de años, como la Rebsamen Carrillo, particulares como la Sallas, la Morelos. Entonces pues es enorme satisfacción para Daniel Díaz Rosel que fue el que obtuvo el primer lugar. 8.5 AM. Con porras y aplausos Daniel es reconocido por sus maestros, sus padres y compañeritos, ya que recientemente compitió con más de mil niños a nivel zona en la Olimpiada del Conocimiento y obtuvo el primer lugar. Daniel Díaz Rosel, para quien pido que pase acá al frente. Pasa Daniel. Un aplauso muy muy fuerte. Para Daniel. Pasa ahí. Pasa. ¡Adiós! 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 Parece un caso normal, ¿verdad? Sin embargo no lo es, pues Daniel quien cursa el sexto año de primaria tiene a sus dos padres, Cristina e Iván, que son sordomudos. Aún así, esta discapacidad no ha sido impedimento para que Daniel y Brenda reciban el apoyo de sus padres. Normalmente un padre de familia y el maestro, pues tienen que tener mucha vinculación. Aquí hay un obstáculo, que es pues obviamente la comunicación. Siempre ha sido a través de los mismos alumnos, quienes me han apoyado muchísimo, en quienes he confiado también, porque muchas veces al no haber el mismo código de comunicación, uno no sabe exactamente qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que les están diciendo. Sin embargo, se ha visto que ha sido siempre el efectivo. Es un gran reto ayudarles en sus tareas, porque no estudiamos por nuestra discapacidad. Y está difícil. Aún así, los pusimos a estudiar mucho. No esperábamos que ganara, pero estamos muy felices. Daniel es un niño tímido, pero muy centrado y responsable en lo que hace. Y con orgullo lo dicen sus maestros, quienes muestran su felicidad por este logro. Es una persona muy objetiva, es un niño muy inteligente, que razona mucho las cosas, que siempre las está analizando, pero sobre todo es muy respetuoso. Que han demostrado confianza, responsabilidad y compromiso por estudiar. Sin duda, esta es la muestra de que el círculo familiar y la comunicación está por encima de cualquier discapacidad. Para El Calor Político TV, María Viveros. Gracias. Gracias. Gracias.